La línea clave del presidente Mario Abdo Benítez es que todos estén incluidos y esto se demuestra con el apoyo que brinda el Ejecutivo a las personas con discapacidad, señaló el ministro de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad César Martínez, tras el encuentro que mantuvieron los atletas que participarán de una competencia internacional con el mandatario paraguayo. Nosotros como Secretaría Nacional de Discapacidad celebramos el tema de la inclusión con la ministra de Deportes, gracias por el apoyo incondicional y realmente el gobierno, como hemos instalado el lema, abrirle las puertas a la inclusión y la inclusión se da con este tipo de hechos. El deporte presente incluye entonces de diferentes ámbitos y el apoyo de otros organismos. Hoy estamos acá con la ministra de Deportes y el Senadis, pero hay otros organismos del Estado y privados también que están apoyando esta iniciativa y celebramos, celebramos por esa oportunidad. Por su parte, una de las atletas manifestó su emoción por esta competencia y aseguró que traerá medallas de oro y plata para nuestro país. Mucha práctica realmente. Yo estoy feliz, muy feliz estoy. Voy a ganar el oro, la plata también, la medalla de oro y plata me comprometo a traer. El presidente nos pidió que seamos campeones y que quiere medallas. Atletismo, bala, lanzamiento de bala y posta. Los atletas que nos representarán en los Juegos Mundiales Abu Dhabi 2019 se desempeñan en áreas como atletismo, natación, badminton, bochas y patinaje de velocidad.